La familia Castillo reside en el barrio Los Andes de la ciudad de Barranquilla. Son nueve miembros y entre ellos hay médicos. No se tiene claro, pero el COVID-19 entró al hogar de esta familia de fe, todos contagiados, cuidándose uno al otro, protegiendo a dos pequeñas que no se contagiaron. Esta es una historia de dolor, de tristeza, de miedo, pero que al final la fe y el amor al Señor de los milagros de los brazos caídos los salvó, los sacó del túnel de la oscuridad de la enfermedad y los llevó a la luz de la sanidad. Familia Castillo, todos contagiados, pero contagiados de la fe al Señor de los milagros de los brazos caídos que los ayudó a superar esta fatal enfermedad. Bueno, nosotros somos una familia integrada por nueve personas. Para finales del mes de marzo salimos positivos siete adultos. Las únicas que no salieron positivas fueron dos niñas. La verdad fue un momento bastante duro, estuvimos todos sintomáticos. Mi papá, que es Miguel Castillo, estuvo bastante delicado, estuvo casi tuvimos que hospitalizarlo. Pero bueno, yo soy médico y el tratamiento se le pudo hacer en casa gracias a Dios. Tengo un hermano que también está en Armenia, que él también hace parte de las personas que le dio COVID. Pues nos aferramos a Dios, la oración, el Señor de los milagros, la presencia de él en nuestra familia, en nuestra casa. Sentimos la presencia del Padre que, a pesar de que estábamos a la distancia, oraba por nosotros. Todas las noches nos reuníamos, hacíamos el rosario en familia, orábamos por la salud, sobre todo de mi papá, que era el que veíamos de pronto más delicado de salud. Y gracias a Dios, aproximadamente 15 días estuvimos luchando por la salud de todos en familia. Y gracias al Señor de los milagros, a los brazos caídos, a las oraciones y a nuestra fe, pudimos salir adelante gracias a Dios en familia. Es difícil, es difícil. De pronto, del hecho de que nosotros, pues la familia tenga médicos en casa, se siente uno impotente porque a pesar de los tratamientos, de todo lo que uno sabe y de todo lo que uno quiere hacer, ver que esa persona está delicada de salud, que la ve uno en cama, que la ve que no respira bien, que la ve que está con fiebre, que la ve que a pesar de todo lo que tú haces, sigue delicada de salud, pues es difícil. Pero yo creo que la fe es algo muy importante. La fe en familia, la oración en familia, fue lo que nos dio fuerza para salir adelante. Bueno, la verdad, gracias a Dios, yo creo que son cosas de la vida que suceden. La menos sintomática fui yo. Yo trabajo, pero me pude incapacitar los días, porque gracias a Dios nos dio, yo digo que fue, fueron cosas de Dios. Nos dio a todos juntos, todos nos cuidamos entre todos. Mientras que yo de pronto hacía una cosa, mi hermana le daba el medicamento a mi papá. Mi abuelita, que tiene 92 años, también le dio COVID. Ella estaba con nosotros en esos momentos. Gracias a Dios fue asintomática. Pero yo creo que la fe, la fe es lo más importante. Se vive muy duro, el dolor es muy fuerte, el miedo es muy fuerte, porque ver tantos enfermos y tantos desenlaces fatales, que tú piensas en que tu familia va a quedar igual. O sea, que vamos a perder un integrante de la familia. Pero yo creo que todos los días nos levantamos y le pedíamos a Dios, Señor de los milagros, de los brazos caídos, ayúdanos a salir, danos fe, danos fuerza. Y yo creo que fue lo importante, la fe en Él y acordarnos de los momentos que estábamos aquí en familia, porque siempre hemos venido en familia. Tenemos muchos años de estar viniendo aquí donde el Padre Holman. Yo tenía 11 años y yo en el momento tengo 36. Son demasiados años compartiendo y nos acordamos de Él en familia. Mi mamá sintió la presencia del Padre, que ya nos ha pasado en otras ocasiones, que la fe nos ayuda a sentirnos cerca, a sentirnos cerca de la fundación, de la oración y a sentir cerca al Señor de los milagros, los brazos caídos. Yo creo que fue lo más importante. Gracias a Dios ellos fueron muy responsables. Como yo le decía a todo el mundo, o sea, era 24-7 con el tapabocas. Ellas no se quitaban el tapabocas ni para dormir. Nos tocó sacarlas de los cuartos. O sea, fue una cuestión extraña porque ellas duermen con nosotros en la misma cama, en el mismo cuarto y salieron negativas. Entonces, nos tocó sacarlas de los cuartos para poder protegerlas a que no les diera el virus. Pero es difícil, es difícil porque tienes que aislarte, tienes que usar el tapabocas todo el tiempo. Cosas que de pronto estabas acostumbrado a hacer, ya no las puedes hacer. Pero, bueno, estábamos en familia y gracias a Dios pudimos salir adelante de esta situación. Bueno, yo creo que antes nuestra profesión está Dios. Está Dios. Yo como médico y con todos los pacientes que he tratado con COVID, yo todos los días me levanto y le pido a Dios que me dé fortaleza y que me dé la sabiduría para saber hacer o hacer las cosas como en realidad se debe. Y yo creo que Dios me produjo la prueba con mi familia. O sea, fue un momento muy difícil. Yo decía, Dios mío, Señor, o sea, tengo que comenzar por ellos. Tengo que comenzar por ellos. O sea, ellos tienen que salir adelante. Estamos en un momento difícil. Había momentos donde quería como tirar la toalla y desfallecer, pero me ponía a orar y decía, Dios mío, esto no puede suceder. Uno se asusta mucho porque todos los días es un muerto, todos los días una mala noticia, un familiar, un amigo, un vecino. En la televisión son malas noticias, muertos por COVID. Yo decía, a nosotros no nos puede pasar. Y mi papá de pronto quiso desfallecer en el momento y él se ponía muy triste y decía, me siento mal, ustedes van a salir adelante. Y nosotros le decíamos, no. Nosotros estamos con el Señor de los Milagros. Nosotros tenemos fe que vamos a salir adelante como familia. Y yo creo que ante todo mi conocimiento como médico, no hay que poner la fe de por medio. La fe de por medio del Señor de los Milagros fue la que en realidad nos sacó adelante. Si no hay fe, ningún medicamento sirve.